Máxima de Holanda hizo visita a una fábrica de maquinarias en Oysterwick, como siempre dejó un recuerdo de una monarca cordial y muy cercana. La reina recorrió las instalaciones de Toblerclaw Machines, un fabricante de máquinas para uso en agricultura, construcción y carreteras y también trabajos de mantenimiento. Esta empresa, fíjate, es la ganadora del premio Rey Guillermo 2016 en la categoría de pequeñas y medianas empresas. Bueno, ahí la vemos luciendo su elegancia al máximo, Maite, con mucho estampado y esos zapatos que complementan muy bien su look. Ella siempre dándonos una clase de cómo vestirnos para cada ocasión. Y es un color rojo, ¿cierto? Exacto, estampado en rojo, un look que también ha llevado esta semana la reina Leticia, ¿recuerdas? Con esta falda en rojo estampado de Felipe Varela, así que está muy de moda este color por los últimos tiempos entre la monarquía. Otra que nos dio otra clase de elegancia es Matilde de Bélgica. La reina asistió a la ceremonia de inauguración de las Jornadas Europeas del Desarrollo en Bruselas, pero al culminar esta ceremonia, la reina celebró un almuerzo en el Palacio Real de Leiken para los participantes. Matilde fue la mejor de las anfitrionas de los actores del desarrollo mundial que se reunieron en Bruselas los días 7 y 8 de junio para dar forma al debate sobre el tema principal, invertir en el desarrollo social. Bueno, ella también es muy amiga de Máxima y tienen un estilo común a la hora de vestir. Son muy sobrias, son muy elegantes y siempre están impecables. Así es, las dos gustan mucho de un diseñador, Nathan, que es uno de los más codiciados entre la realeza también. Bellísima. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?